Bueno, por suerte llegamos al momento culminante, así que hoy vamos a hacer la inauguración oficial con las autoridades de primaria. Vamos a entregar las primeras mochilas acá en la Escuela 12, en Camino de los Eibos. Y después seguimos, seguimos en todas las escuelas del departamento esta semana y algunas que van a quedar para la semana que viene. Pero ya estamos en la fase final. El objetivo se cumplió, trabajamos los cuatro clubes que habíamos hablado, San Carlos, Punta del Este, Maldonado, nosotros Maldonado Oeste, con el invalorable aporte de Corredores del Este que trabajó de una manera impresionante, así que hay que destacarlo bien. Y bueno, todo un aporte de cada uno, cada uno a su manera. Ahora también con los recorridos que vamos a hacer estos días, que hay que meter muchos kilómetros, cada uno también tiene su equipo, así que bueno, en eso estamos. Para mí, sinceramente, al principio era un desafío, me dio un poco de miedo, el logro de las 900, Eduardo con su organización, el Rotary, nos tranquilizó bastante y se logró de la forma que queríamos, que era tratando de que muchas personas participaran con poco aporte y no que fuese el aporte de alguna empresa o algunos pocos particulares. El grupo de mis alumnos o corredores lo entendió muy bien y salió a ser esa red que todos queríamos, de que todos participáramos o la mayor cantidad de personas pudieran participar.